Hay una confusión en cuanto a que hoy salió en todos los medios, que nos juntábamos, etc. La realidad es que eso sale de un acta que se firma en el Ministerio de Trabajo, ¿por qué? Porque tiene la obligación de actuar de oficio, más cuando el sindicato presenta lo que se llama una hipótesis de conflicto. Nosotros hicimos los papeles todos para que después nos digan que el paro o la huelga es ilegal. Más allá de eso, llama a las partes como si fuese una conciliación obligatoria, pero no es una conciliación obligatoria, simplemente para acordar términos para seguir avanzando. En esa reunión que se hizo en el Ministerio de Trabajo, lo que se solicitó fue que hoy, a las 15 horas, se reabran las paritarias, pero con una condición sine qua non, que esté, por un lado, el Intendente Héctor Gay y por el otro lado, Miguel Agüero, con todos los participantes, lógicamente. A partir de hoy, y durante que se dijo que iba a haber una medida de acción directa, jamás ningún funcionario me llamó, ni a mí, ni a ninguno de los integrantes que puedan llegar a ser de primera línea del sindicato. ¿Y su negociación en paritarias no es la primera esta que ocurre? ¿Le había pasado algo similar, llegar a esta situación, donde en el comienzo el diálogo esté cortado de esta manera? No, jamás. Ni con los peores gobiernos donde había un disenso bastante fuerte, no, nunca. Siempre se ha tratado de... A ver, porque yo leí en algunos portales, los municipales siempre paran 8 años hacía que no pasaba esto, 11 años que es una paritaria única en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros llegamos a esto por causas que fueron generándose a medida del desplante, de la discriminación, de un montón de factores que, lógicamente, termina las bases solicitándote a vos, que sos el dirigente, que actúes de alguna manera. A ver, yo he tenido más crítica por no actuar en forma activa que por lo que estoy haciendo ahora. Entonces, nosotros demostramos que realmente la institución hay que respetarla, y más una ordenanza. Por eso cuando vos me decís, pasó, no, nunca pasó. Y aparte, vuelvo a decir lo mismo, 8 años sin conflicto, significa que somos un sindicato que dialoga, un sindicato que entiende de la gestión, un sindicato que conoce a la palma del dedillo el tema de lo que es el presupuesto, acompañando la gestión siempre. Nosotros hicimos grandes cosas con este gobierno, acompañándolo, porque todo cambio genera una crisis, y porque no conocían, porque la gran mayoría de los funcionarios vienen de la parte privada, y que el mundo público no es el mismo que el privado. Entonces, hay toda una connotación que tenés que ir acompañándonos. Pero también me llama poderosamente la atención que uno de los paritarios, normalmente en los equipos de fútbol se dicen quiénes son los jugadores que más han jugado en diferentes equipos. Si vos me preguntás quiénes son los paritarios más antiguos desde que se hizo la ordenanza, Fabio Pierdominich y Miguel Agüero. Entonces, Fabio Pierdominich, como funcionario, como parte gremial importante, porque él ha tenido miles de paritarias, tendría que haber puesto paño frío, haber cambiado el eje de la información, y si había algo que molestaba, llamar a las partes y decir, bueno, a ver, podemos cambiar de horario, hacemos un cuarto intermedio.